Hemos caído desde el cielo, sin penas y sin miedo ¿A dónde venimos a triunfar? Hemos cambiado con el tiempo, dejando tras el suelo, amigos y la felicidad No, déjame, no, déjame empatar Torturados por el frío de infierno, atormentados por una decisión Este es nuestro sueño, no robarán las ganas de ser En fuego y pasión, tu corazón arde Magia y color, fuerza y tesor para poder proseguir Hemos luchado en esta vida nadando a contracorriente Los golpes duelen una vez más Hemos volado por el viento recogiendo ilusiones, deseos, un mundo por cambiar No, déjame, no, déjame empatar Hoy los grilletes nos han colocado Esas cadenas no nos pueden ardar Este es nuestro sueño No, Abby, no robarán las ganas de ser fuego y pasión Tu corazón arde Magia y color, fuerza y tesor para poder proseguir Este es nuestro sueño No robarán las ganas de ser fuego y pasión Tu corazón arde, magia y color Fuerte y tesoro para poder prosegar No robarán las ganas de ser fuego y pasión No robarán las ganas de ser fuego y pasión